En este vídeo vamos a ver y comentar juntos los últimos audios de Edwin Arrieta que mandó a su familia. Me vais a permitir que en este vídeo, como os digo, pongamos los audios para que los escuchéis y tengáis la información y añadamos la entrevista a sus padres. Yo creo que hay que unir estos dos temas porque los últimos audios de Edwin Arrieta dirigidos a su familia y cómo se siente su familia. Yo lo digo en cada vídeo, cada vez que hablamos de su familia lo digo. A mí no se me va a olvidar, cuando trate este tema, es que no se me va a olvidar la frase del padre cuando fue entrevistado al principio del todo pidiendo un pedacito de su hijo para poder enterrarlo. A mí eso, es que lo digo cada vez que trato el tema de sus padres, me partió el alma. O sea, tiene que ser una sensación terrible. Desde aquí les mando toda la fuerza del mundo. Vamos a escuchar los audios y como os digo, os dejo con la entrevista con sus padres que creo que hay que verla. Es que es así. Escuchad. 31 de julio, aeropuerto Madrid-Barajas. Edwin Arrieta está camino a Tailandia para reunirse con Daniel Sancho. Estos audios que van a escuchar en exclusiva en Mañaneros son las últimas palabras de Edwin, audios que intercambia directamente con su padre. Papi, yo llegué anoche, hora de allá, once y media de la noche a Madrid, ¿oíste? Ya voy saliendo para Dubái en tres horas. Estos audios a su familia nada más llegar, y ahora me voy a las once aquí, y ahora voy a hacer esto aquí, relatando cada posición en la que está, encaja perfectamente con las declaraciones, por ejemplo, de Victoria, de Darling, de los propios padres, diciendo que tenían una comunicación constante y que lógicamente se preocuparon en el momento en el que no recibieron lo que suelen recibir, lo que estamos viendo. Oye, estoy aquí a las once, en tres horas salgo a Dubái. Martes 1 de agosto. Según la investigación policial, Daniel Sancho compra bolsas de plástico, un cuchillo de grandes dimensiones y guantes de goma. Ajeno a ello, Edwin Arrieta aterriza en el aeropuerto de Bangkok. Aquí es donde aterrizan en el aeropuerto de Bangkok. Recordar que Big Joke dijo en una entrevista que todavía no la han emitido en Antena 3, dijeron que iban a emitir toda la entrevista completa, no la emitieron, pero dijo que Daniel no se le veía en ningún momento en las cámaras del aeropuerto de Bangkok. Claro, las informaciones eran que recogió a Edwin Arrieta en el puerto, porque Edwin Arrieta llegó en ferry a la isla. Está a punto de reunirse con Daniel. Ajá, papi, bien y tú ya estoy en Tailandia. Acá son las seis de la tarde. ¿Cómo amanecieron ustedes y mami? Nada más aterrizar, lo primero, sus padres. Día siguiente, 2 de agosto, es el padre de Edwin quien se interesa primero. Envía un primer audio preguntándole cómo ha pasado la mañana. Buenos días, hijo. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Allá son las doce, lo menos estás almorzando ya. ¿Cuál es la más diligencia? ¿Qué vas a hacer hoy, hijo? Y pide por él. Te pido a mi Diosito siempre que te excluye, te proteja donde quiera que vaya, hijo. No obtiene respuesta. No obtiene respuesta. Imaginaros ese padre. Creyente al máximo. Ya veis, todas sus conversaciones son invocando a Dios que proteja a su hijo. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a almorzar? Madre mía. Edwin no vuelve a conectarse al WhatsApp. Tampoco descuelga las llamadas. Preocupado, el padre de Edwin vuelve a enviarle un audio pasadas 7 horas. Tiempo en el que, según la investigación de la policía tailandesa, Daniel Sancho ya había cometido el asesinato. Este que van a escuchar es el último audio que envía el padre de Edwin. La llamada de auxilio a su hijo. Aló, Edwin. ¿Qué pasa? ¿Que no estás comunicado con nosotros, mijo? Le vuelve a preguntar cómo está y, de nuevo, sin respuesta. De forma paralela le escribe también su hermana Darlene. ¿Dónde estás? Claro, es que mucha gente dijo, oye, que raro, que extraño, que se preocupen de su familiar simplemente porque ha estado un día sin comunicarse. Claro, todo el mundo decíamos, hombre, que porque pasó un día, ¿no? O tal. Pero bueno, ves esta relación que relataba Edwin hasta cuándo iba a almorzar, a la hora que salía esto. Nada más aterrizar, tal. Edwin, ¿dónde estás, por favor? Nos tienes preocupados. Ni dónde buscarte ni a quién preguntarle. Por Dios, Edwin. Ajá, huito, Edwin, por Dios. Tremendo, ¿eh? Por favor, nos tienes preocupados, le dice. Yo le mandaba WhatsApp, 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 mi papá igual, mi mamá igual, pero mi mamá no me repudió. Termina aquí los audios. Os voy a decir, os voy a dejar, como os digo, con la entrevista a sus padres. Desde aquí, mándales un beso muy fuerte y mucho ánimo y que se haga justicia. Atentos. Muchísimas gracias por atendernos, porque sé que están siendo días muy duros. Un hijo y los que seguirán siendo. ¿Cómo están los dos? Imagínense, destrozados. Esto no tiene comparación con nada. Yo no duermo, mejor dicho, no como, solamente pendiente en mi hijo. La familia. No come, solamente pendiente en su hijo. ¿Cómo va a estar? Lógicamente, la ley de vida es que se vayan los padres antes que los hijos. Y además, si se te va tu hijo, es muy doloroso. Pero de la forma en que se ha ido. Lo que quieren los papás de Edwin es hablar. Hablar porque quieren que se den a todos los restos de... Para darle cristiana, sepultura. Y yo así descanso un poquito más porque ya lo tengo acá. Van a luchar hasta el final, ¿verdad? Sí, hasta lo último. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Yo lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son. Porque si usted no conoció a él, usted no puede estar hablando de él. Esto, lógicamente, se refiere a las acusaciones que hubo en televisión, en mafia, cárteles, sicarios, etc. Ya sabéis a lo que me refiero. En este canal, yo no lo mencioné. Lo único que sí que tratamos fue ese supuesto mensaje que luego fue desmentido. Porque aquí traemos toda la información, sean bulos, sean informaciones, sean noticias dudosas, para tener toda la información y poder debatirla. Pero esa en concreto de mafias, sicarios, etc. No la quise tratar porque me pareció descomunal sin ninguna prueba. Lo único que sí que trajimos fue el mensaje, supuesto mensaje, donde Edwin Arrieta amenazaba a Daniel Sancho, que finalmente se ha demostrado que era falso. ¿Cómo van a estar sus padres escuchando sicarios, etc.? Lógicamente, yo no puedo afirmar que Edwin Arrieta no pertenecía o no tenía vínculos con sicarios, con mafias, etc. Yo no lo puedo afirmar porque no lo conozco. Lo que sí puedo afirmar es que no ha habido nada hasta el momento que indique esa información. Que se dio en los medios. No ha habido nada. Y llevamos más de un mes con este caso. Y no ha salido nada. Eso sí lo puedo afirmar. Entonces, eso es lo que yo quiero. Que no estén hablando mal de mi hijo. Ya mi hijo está muerto. Los muertos se respetan. ¿Ustedes en algún momento tendrían un reencuentro con ellos para ese perdón que les pueden ofrecer o no? Si ella viene acá a Colombia y llega a mi casa, pues yo la recibo. Porque de pronto ella en sí no sabía quién era su hijo. Sino que con esto que pasó, la acogió a ella de sorpresa. Fijaros la bondad de los padres. La bondad y la lógica de los padres. Oye, ¿por qué no voy a recibir a su madre o a su padre si realmente ellos no han hecho esto? Lo ha hecho su hijo. Y lógicamente para ellos seguramente también sea un desconocido. Que su propio hijo haga este hecho es un desconocido para ellos. Claro que les recibe en su casa. Esto habla muy bien de la familia de Guinarrieta. Está sufriendo también ella. Claro, está sufriendo. Está sufriendo también. No le dio la culpa ni el papá tampoco. Claro. Porque uno no es responsable, no es culpable de lo que hagan los hijos. Porque los hijos dentro de la casa son una cosa, pero cuando ya están fuera son otros. Y eso no lo sabe uno. La familia completí que ya me la descompletaron. Eso es duro. Pero bueno, ahí está Diosito él. Pidiéndole todo. Y que Dios perdone a ese señor Daniel. Que Dios lo perdone. Que Dios. Le estoy diciendo Dios. Yo, no. Dios. ¿Qué va a decir la mujer? ¿Cómo va a perdonar al presunto asesino de su hijo? No lo puede perdonar. Lógicamente ella es religiosa junto con su marido, el padre de Edwin. Que Dios lo perdone. Pero ellos no le van a perdonar. Pero daros cuenta de la situación. Es que esto hay que remarcarlo. Ellos no perdonan a Edwin Arrieta. Pero con sus padres no tienen ningún problema. Los hijos son unos en casa y otros fuera, dice la señora. Yo creo que debería producirse públicamente, porque esto ha sido público, un mensaje o algo por parte de los padres de Daniel Sancho hacia estos padres. Yo creo que debería producirse, la verdad. Porque lo que él hizo no tiene perdón. Porque por muy mal, mal o mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida. Porque la vida solamente la quita Dios. Pues cómo van a estar unos padres. Unos padres, por cierto, que piden respeto, que se deje de hablar de su hijo. Ese es el problema que también está habiendo con este caso, ¿no? Que se ha sembrado la duda en favor también del acusado de Daniel Sancho. Se ha sembrado la duda, no. Vamos a hablar con propiedad. La prensa ha sembrado la duda. Seamos serios, ¿no? La prensa ha sembrado la duda. En torno a si el doctor Edwin Arrieta pertenecía a alguna organización criminal, si era narcotraficante. Es decir, una serie de barbaridades que no se han demostrado, que no han salido a la luz. De hecho, si hubiese habido algo, ya lo habríamos sabido. Y su madre en este caso... Esto es un punto importante, es lo que os digo. Llevamos un mes y pico. Un caso a nivel mundial. Habla hispana, vamos, en todos los países y seguramente también en otros idiomas. Y no ha salido absolutamente nada de nada. Lo único que ha salido es esa supuesta mala praxis como cirujano. Que os digo una cosa. Que yo me creo que haya pacientes que le hayan realizado una mala cirugía. ¿Por qué? Porque esto ya lo expliqué. Tú cuando te vas a operar de cualquier cosa, del codo, del hombro, del cuello, de lo que sea, tú firmas un papel porque hay riesgos de que la operación no salga bien. Incluso aún saliendo bien, también depende de ti en los procesos de recuperación. Sí me creo que haya pacientes de los cientos que haya hecho operaciones estéticas que alguno no haya salido bien. Claro, pero si es que eso es lo normal. Eso es lo máximo que ha salido. Su madre y su padre piden ese respeto a los muertos, pero respeto al nombre de su hijo porque no es cierto. No es verdad. Y yo he visto a esta familia resignada a una situación que no me lo quiero imaginar como madre, terrible, con un dolor impresionante. Pero también, fijaros en una cosa, qué bonita empatía que han hecho con la familia de Daniel Sancho. Hablando de Silvia y de Rodolfo. Eso es una labor de empatía, de solidaridad, de cariño. Y de decir, vosotros no sois los culpables. Descargando esa culpa de los padres y poniéndola, la culpabilidad, en el responsable único que es Daniel Sancho. Es que esto es importante porque yo, en muchos comentarios que algunos de vosotros dejáis, yo veo cómo cargáis contra los padres también. Los padres no tienen culpa. Es que esto lo tenéis que entender. Si los propios padres de Daniel Sancho lo están diciendo. Yo considero, estoy contigo, que es una actitud muy generosa por parte de ellos, por sobre todo el padre, como apuntaba a la madre. Los padres no tienen la culpa, los padres no saben nada. Que en un momento de tensión como este, todos los que somos padres, pues hombre, te quitan lo que más quieres, puedes cargar contra todo. Ellos saben diferenciar muy bien. Están demostrando mucha entereza y también mucha educación. Están demostrando ser muy buenas personas bajo mi punto de vista. La madre y el padre. El padre a mí me partió el alma cuando lo escuché la frase del pedacito de mi hijo. O sea, es que esto es así. Y la madre también se la ve. Dos buenas personas, dos personas que han luchado en su vida, humildes. Ya está. Voy a dejar aquí el vídeo. Os mando un beso enorme. Un saludito.